Desde los estudios de Televen, ubicados en los sueños de Claudio Fermín, esto es Chaten. ¡Buenas noches! Bienvenidos a otra edición de Chaten por Televen o como dirían en Caruachi, Estado Bolívar. Bienvenidos a Chaten por... Aló, 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 aló. Ahí está, ahí está, ahí está. Estoy de vuelta, ya estoy de vuelta. Aló. Ok, perfecto. Resuelto el asunto. Gracias. Bien, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es que tuvimos un problema de audio. Usualmente este tipo de inconvenientes marcan el final de algunas transmisiones, pero este programa apenas está comenzando. ¡Apenas está comenzando! Algo similar. Algo similar, algo muy muy parecido sucedió en la cadena presidencial del lunes emitida desde el Estado de Bolívar. Fue interrumpida abruptamente sin aviso alguno. Cuando estábamos por conocer cuál es el secreto que Raquel no quiere que Pedro Augusto conozca. Cuando estábamos a punto de saber quién es en realidad el capitán Escarlata. Y mejor aún más importante todavía, ¿dónde están los reales? Ahora, ¿qué fue lo que en realidad pasó? Esa es la pregunta que se hace a la gente. Bueno, ¿esa y cuándo transmiten la segunda parte de la cadena? Porque vamos a estar claro. Dio la sensación de que la transmisión se fue a un largo intermedio, pero en cualquier momento retorna para el desenlace. Ahora, vamos a recapitular. ¿Cómo se llama? Recapitular. Rebobinemos. ¿Verdad? Pongamos la grabadora a tiro y démosle play. Miren, la transmisión es un acto transmitido ayer en cadena nacional con la participación de algunos trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Y fue suspendida mientras el presidente informaba sobre planes para exportar productos venezolanos al Mercosur y crear una comisión presidencial para hacer consejos de obreros para el conglomerado sudamericano. ¿Se entendió? ¡Sí! Menos mal, porque no lo iba a repetir. Ahora, fíjense, presten atención. Cuenta la leyenda que de pronto el micrófono del presidente falló. Quiero decir que el audio se vio interrumpido. Sin dudarlo, el director de la transmisión mostró imágenes de la represa Francisco de Miranda en el estado Bolívar, donde se llevaba a cabo el acto, dejando al país en completo estado de relajación. Todos sucumbimos hipnotizados por el agradable sonido de la caída de agua. Perdón, ¿dije sonido? Cierto, correcto, el micrófono sí funcionaba. Ahora, para que lo entiendan mejor, les voy a dramatizar. Aquí voy, a la cuenta de uno, a las dos y a las tres. ¡Prometo que nunca voy a permitir que ninguno de mis reporteros, ni tampoco alguno de mis guionistas, ni mucho menos mis productores... ...pase en hambre, sed o pase en trabajo! ¡Por esta razón! ¡Por esta razón! ¡Es por esta razón que yo vengo a pedir! Déjeme explicarle, ¿vale? Déjeme explicarle un momentico, un momentico. ¡Es por esta razón! ¡Pues a mí no me sacas la lengua, ¿vale? ¿Cómo se te ocurre? ¡Es perroba a tu campo! ¡Es uno de la madera! ¡Cainga candela! ¡Es una tita perera! ¡Es madera de venta! ¡Tombo de la gilanceira! ¡Es increíble! ¡Los quiero a todos! ¡Los quiero! ¡Es increíble! No hay ningún problema que no se pueda resolver con imágenes de represas acompañadas por hermosa Bossa Nova. Ahora, diez minutos más tarde, el canciller de la República conversó con el periodista del Canal del Estado... ...y aclaró que hubo un problema con la planta de sonido cuando estaba terminando el evento. ¡Un problema de sonido! Lo primero que pensé yo fue el rabio y pelado. Pero luego, luego recordé, no, 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 el rabio y pelado, su especialidad es la electricidad. Tiene que haber sido, tiene que haber sido una oruga ninja. Ahora, las autoridades alegaron que estaban justo al lado de la represa y que sería el colmo una falla eléctrica en ese lugar. Vamos a dar un vistazo al video de la transmisión de la cadena. Ahora, estamos exportando cuantas botellas como esta. ¿Están viendo? ¿Están viendo? Ahora, qué conveniente la toma de la caída de agua. Ustedes imaginan estos casos. A ver, el primero. ¡Papá, raspe seis materias! ¡Pero no te preocupes, mira! ¡Papá! 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 ¡Tengo 42 años y no quiero ir al colegio! ¡No te acerques, mira! ¡Papá! 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 ¿Recuerdas el petróleo que había en el jardín? ¡Lo regalé! Miren, algunos se alegraron con el inconveniente que se presentó en la transmisión de la cadena de anoche. Ahora yo les voy a decir algo. Son unos inconscientes y unos malagradecidos porque las cadenas nacionales son el único medio para comunicar cosas realmente importantes que le interesan a todo el país. Fíjense algo. Y todos ustedes saben, saben, que si hay muchas cadenas es porque hay muchas cosas importantes que decir. ¡Cosas importantes! En otras noticias, el Consejo Nacional Electoral auditó el pasado lunes la tinta indeleble que será utilizada en las elecciones del 7 de octubre. El proceso se realizó convocando distintos personajes del ámbito político nacional para que introdujeran el meñique en la tinta y probar disolverla con distintas sustancias solubles. Es decir, el lunes, muchos mojaron el chiquito. Como lo dicen los hermanos electorales en esta canción. Hay que mojar, hay que mojar, hay que mojar el chiquito. Si no te gustan las colas, bota junto a tu abuelito. Hay que mojar, hay que mojar, hay que mojar el chiquito. Que bote en manitos blancas, el nini y el rojo, rojito. Hay que mojar, hay que mojar, hay que mojar el chiquito. Y ahora el bebé tan cero también vota. Oye, un aplauso. Esa imagen que vieron al final es la participación de invitado de Roland Carreño. Muy bien, Roland. Roland junto a los hermanos electorales. Un aplauso para los hermanos electorales, claro. Ahora, no son los primeros, no son los primeros, pero casi. Sí. Ahora, recordemos que la tinta indeleble es utilizada para garantizar que la persona vote solo una vez. Misma función de la Carta Huellas y de los cuadernos electorales. Esta noche yo propongo otras maneras de identificar a los electores que ya votaron. Uno, después de votar será obligatorio llevar puesto un sombrero mariachi. Preferiblemente que sea de su talla. Es que esto no me entra a mí ni en la rodilla, ¿eh? Con la rodilla se me entra. Dos, dos. Luego de votar, las personas deben levantar algo así. ¿Sí? El lumbago, y entiéndase, entiéndase por lumbago, dolor de espalda permitirá identificar a quienes ya votaron. Tres. Luego de votar, cada persona tendrá que bailar esta canción de Chayanne. ¡Atención! Así, así, así. Sí, sí, sí. ¡Eso! Señor, 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 ¿ya votó? Sí, así lo ve. Baila un, dos, tres. Miren, la gente va a quedar tan cansada que nadie se va a atrever a votar de nuevo. Las elecciones son una fiesta democrática. Después de ejercer el derecho al voto, deberíamos abandonar el centro de votación de la siguiente manera. ¿Eh? ¿Está yendo? Sales de votar, directo a las duchas, donde ya están las encuestadoras, ahí a pie de urna, y te dicen, toma tu toalla, señor. ¿Por quién votó? ¿Por quién votó? Eso es lo que llaman exit poll. Exit poll from the pool. Exit poll from the pool. Ahora, esta idea, utilizada de la manera incorrecta, podría convertirse en un obstáculo innecesario para ingresar al centro de votación. DK está en charge de la vina de la vina. ¡Oh, mamá! No está scrubbing esta misión todavía. No, él realmente necesita scrubbing. ¡Gracias a la vina de la segunda! Grab the zip line y, bueno, verás. ¡Oh, mira! ¡Han de ahí, John! ¡Esta puede... Oye, espero... Yo espero que esa muchacha esté bien. En fin, en fin. Ya la tinta se probó con la oxigenada, desinfectante, detergente, líquido, alcohol absoluto, alcohol isopropílico, acetona, cloro, vinagre, benzol, queroxen, candela, motosierra y hasta con un hacha. Ya está con un hacha y no se borró. Ahora, importante, este 7 de octubre, todos a mojar el chiquito. Bien, pasando a noticias económicas, el gobierno alemán dejó claro que no habrá solución rápida para el problema que enfrenta Grecia. Aparentemente, Grecia se encontraba en un viaje de quinceañeras y se gastó todo el dinero que le dieron los padres comprando cocuizas. Y ahora no tiene con qué comer. No, mentira, es un chiste. El primer encuentro entre los factores involucrados tuvo lugar en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, donde el ministro Guido Westerberg recibió su colega griego, Dimitris Averbalapolopoulos. Yo... Es complicado, yo prefiero llamarlos Wisin y Yandel. Me parece mucho más fácil. Ok, bueno, está bien. Guido y Dimitris. Guido y Dimitris se reunieron para preparar la visita del primer ministro griego, Antonis Samaras. A él prefiero llamarlo DJ Mix. Ajá. Averbalapolos, ese es el griego, el ministro de Asuntos Exteriores. Y Guido Westerfeld, que es el alemán. Ahora, ¿quién será Samaras? ¿Quién será Samaras? Ah, ya lo sé. Ángela Merkel. No, Merkel es como Dilma Rousseff, pero alemana. Uy, ¿ustedes saben qué? Yo paso. Paso y gano. Sigamos. Fíjense. El ministro Westerfeld intentó minimizar las dificultades que tiene Grecia para cumplir con los acuerdos pactados con la Troika, integrada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Este tema de Grecia es muy, muy complicado. Aunque ustedes me vean acá tan entero y dispuesto, yo no estoy entendiendo nada. Pero hago que sí para lucir interesante e inteligente frente al público que se encuentra acá en el estudio. Y, 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 Olga Tañón, y Olga Tañón, que seguro me está viendo en casa. ¡Hola, Olga! Ahora, les voy a explicar la noticia anterior de otra forma, con la ayuda del elenco de Improvisto. ¡Gracias! ¡Gracias! Grecia de los Ángeles, ¿por qué no has pagado tu deuda? ¡Estoy en déficit, Unión Europea, Villafranca Aristi Muñoz! ¡Dime, Unión! Está bien, Unión Estoy en déficit, no creo que lo logre, ¿entiendes? No lo creo No me obligues No me obligues No me obligues a sacarte de mi, Grecia No me obligues ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú qué es la pinche Troika? ¿Qué eres? Es la unión de tres entidades Que tiene competencia en un mismo ente Lo bueno es que tú lo tienes bastante claro Sí Ok, voy a destruir todo ¿Quién eres tú? El Fondo Monetario Internacional ¿Y para qué lo qué? Te voy a destruir también Bueno, vamos a ver quién destruye a quién Tú sabes que yo soy aquel que reparte el billete Y dice qué es lo que se hace con esa plata, ¿vale? No, ¿quién va a solucionar nuestros problemas? Pero, qué mala mía El Fondo Monetario Internacional ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? El Baco Central Europeo Eso mismo Y vine con mi pana Chaparro Ortega Es una rodilla No es nada ¿Estás viendo? No Por eso es que estás así Un día en el fondo Tocando fondo ya Mira ¿Y qué te estás ocupando? El mío FMI No, tú sabes lo mío Mi complejo gobierno Mi cosa así Que no, que yo le digo a la gente No, tal Entonces, tal Y al final Sí Bueno, claro Y yo ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Yo te voy a decir ¿Qué estoy haciendo yo? Dime, háblame Yo te voy a decir Yo te voy a decir Yo me ocupo de la estabilidad De la estabilidad del euro Ajá Una merma ¿Te parece? Sí, chavo Totalmente Bueno, mira Yo te voy a decir Sinceramente Aquí vamos a estar Hasta que termine Hasta que llegue el banco La Comisión Europea La Comisión Europea Que lo... ¡Eh! ¡Qué maldice! ¡Eh! Perdón, es que tengo un poquito de grimo ¡Ah! ¡Pero no! ¡Papino! Mírate ahí un shh Para la nariz Eso se te pasa ¡Sí, va! ¡Ah! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que anda? Buenos años Estoy promoviendo Ajá Las regulaciones legislativas Irlo Pero sobre todo Me estoy asegurando De que se cumplan Todos los campagos De la Unión Europea ¿Qué? ¿Qué va? Ya va, chamo Ya va, mi mano Ya va, loco Ya va, ¿qué pasó? ¡Cuidado! Cuidado, chaparro Cuidado ¡Chavo! Ustedes, ¿tú qué decían eso? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! ¡Gracia está que dorada! Los nuevos de Improvisto ¡Inimprovisto! Fin de la semana En Caracas En Corban Queda más información Improvisto Arroba Improvisto En Twitter Un aplauso para ellos A regreso Me acompaña acá en el estudio Mi queridísimo Led Varela Hoy tenemos un súper programa Vamos a conversar Con el actor Christian McCaffney Acá En Chaten Por Televen Me acompaña Led Varela Bueno, hoy tengo un micro Sobre el amor Sobre el amor ¿Qué te parece? Tú sabes que este es un tipo Este es un micro Que uno podría esperar De cualquier persona Menos de Led Varela ¿Verdad? Bueno Un micro sobre el amor Pero bueno Quería informarme Entonces busqué citas ¿Tú eres un tipo romántico? Sí soy ¿Eres un sujeto romántico? Sí soy Tú escuchas A ver, escuchas Perales José Luis Perales No, para mí eso es ser poco romántico Air Supply Por ejemplo Air Supply Air Supply Eso es como No es de mi época ¿Qué es romántico para ti En esta época? Oye Ser caballeroso Ser caballeroso es romántico Entonces bueno Analicé unas citas De unos escritores famosos Por ejemplo Esta es esta De Jean-Jacques Rousseau Que dice Las cartas de amor Se escriben empezando Sin saber lo que se va a decir Y se terminan Sin saber lo que se ha dicho Es como una pregunta De Carlangola Exactamente Igual No es una pregunta De Carlangola Este Hay otra que es Dice La gente se arregla Todos los días el cabello ¿Por qué no el corazón? Esto es un proverbio chino Quizá nos pusieron Cursos los chinos Los chinos también Se ponen cursos ¿La gente se arregla el cabello? La gente se arregla El cabello todos los días ¿Por qué no el corazón? Fíjate tú una cosa Esto nos lleva a pensar En el alisado chino ¿Verdad? ¿Por qué los chinos Le dieron prioridad Al alisado chino Que al corazón? Porque no tienen Esto mira Te amo para amarte Y no ser amado Puesto que nada Me place tanto Como verte a ti feliz Esto es como un stalker ¿No? Como un stalker Es como un stalker Y bueno Hay muchas más Pero son malísimas ¿Qué quieres ver el micro? Lo hice con Yamari Que ahorita está en Israel Hiciste un micro con Yamari ¿Dónde está? Está en Israel Está en Israel ¿Qué está haciendo de Israel Yamari? Está con su novio Que creo que La hermana del novio Tuvieron como un bebé judío Y están allá Como haciendo una cosa judía En Israel O sea Yamari está ahorita Como en el entorno más judío Que pueda Yo creo Yo creo que esta información Va a poner furioso A Mamuf Ad Madinijad Bien Vamos a ver el video ¿No? Vamos a verlo Allá Amor Amor ¿Tú me quieres? Papi ¿Tú me quieres? Gorda Gordo No, estaba llamando para saludarte Está bien Nos vemos más tarde Un besito Tranca pues No, tranca tú No, tranca ¿En serio tú fuiste novia? ¿Qué pico? Ahí viene la puta De tu ex ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Yo nunca lo había hecho En la primera cita Esto nunca me había pasado antes Tú eres mi reina Tú eres mi príncipe ¿Y cómo es eso de que tu ex es gay? Todas las novias de tus amigos me caen mal Todas Tu mejor amiga es demasiado pana ¿Tú te estás acostando con mi mejor amiga? Bueno, pero no te enrolles Vamos un rato, saludamos y ya Son mis pana ¿Me acompañas a comprar ropa? Con seis horas nada más ¿Te arrepiaste? No me pasa nada Oye, no se te puede decir nada Ya tú no me sacas a pasear Nunca Ahora te molesta Pero antes cómo te gustaba la baña, ¿no? Ya nunca me regalas flores ¿Pero qué pasa, vale? Espérate que termine el juego Es ubicada Por favor Tu mamá me tiene racha Es que mi mamá dete Estas todas mis novias En cinco minutos estoy lista Te juro que en esa fiesta No va a haber mujeres Te lo juro No, bebé Esos strippers eran burda de feo Amor, esas strippers Eran todas unas willys Por favor Estoy gorda Mi amor El que yo le haga el sexo oral A esta mujer No significa nada Estoy gorda ¿Gorda? ¿Cuándo has estado tú gorda? Si algún día ya yo no te gusto Quiero que me lo digas Todo el tiempo estuve pensando en ti Vamos a tatuarnos algo juntos Amor, no te escucho bien Voy a llegar tarde Estoy en una reunión Chao ¿Hasta cuándo la toalla mojada en la cama, chico? Me voy a ir a casa de mi mamá Anda y quédate en casa de tu madre Mañana cambio el bombillo Ya nunca hacemos nada juntos Dame el p*** pa Deja Yo no voy pendiente de nada Es que ya no es lo mismo No eres tú, soy yo Vamos a darnos un tiempo, ¿te parece? Yo te quiero como un amigo Pero podemos seguir siendo pano Yo no sé quién entiende a las mujeres de pano En mi próxima vida voy a ser lesbiana No sé, no sé No sé qué me impresionó más Si el último comentario de Jean-Marie O ver a dos de mis reporteros Sostendrán una relación tan conflictiva Yo quisiera solo por cosas a la ficción Por supuesto, esto es un micro Que fue preparado para el programa Pero quiero ponerte en claro Que la empresa prohibió las relaciones entre parejas No, no hay nada Y de trabajadores Las relaciones de pareja Acá dentro de la empresa ¿O por qué creen ustedes Que cuando yo trabajaba aquí hace muchos años Tuvo que renunciar Marta Colomina? No, yo quiero que eso también se lo digas a José y a Manuel Se lo vamos a decir a José y a Manuel Un aplauso a Les Varela Nosotros dejamos la vuelta Para comenzar acabando el estudio Con el actor Christian McAfee Echatean por Televén Llegó el momento de recibir a mi invitado esta noche Él es, forma parte del elenco De una controversial obra de teatro Que ha sido lleno total Donde quiera que se ha presentado La obra se llama High Bienvenido Christian McAfee ¿Qué viejo me veo? Sí, es que como en dos meses Vas a tener una depresión muy fuerte Y vas a consumir algunas sustancias Y vas a quedar así ¿De nuevo? Sí, a lo largo de tu vida Lo repites varias veces Porque tú no aprendes Claro, claro Sabes que Cheté me está llamando para la entrevista Así que... Bueno, si quieres, entra Es que tengo una pregunta ¿Vendo o no vendo? ¿Pero cómo vas a estar pensando en vender algo Si tienes una entrevista ahorita con Cheté? Ya, ahora me confundí ¿Vendo o entro? ¿Pero vendes qué? La fábrica Ah, ah, la fábrica ¿Pero y la entrevista? ¿Entonces entro? Bueno, vamos a dejarlo al azar Tranquilo, entra Todo va a estar bien Cristian McAfee Cristian McAfee Cristian McAfee Cristian McAfee Los que comparten aquí contigo Creo que tienen la misma El mismo problema que yo Yo pedí un café hace como dos horas y media ¿Cierto? ¿Y dónde está mi café? ¿No te han entregado el café todavía? No, no, no ¿No te han entregado...? Dos horas y media esperando un café Cristian, Cristian Mira la pantalla Un placer, Luis Un placer, un placer Elegante, elegante, Cristian Mira, cuéntame una cosa Tu apellido es Escocés Sí, mi apellido es Escocés Es Escocés ¿Qué trajo a tu familia de Escocia acá a Venezuela? Bueno, mi papá es de Liverpool En realidad mi abuelo es Escocés Pero mi papá es de Liverpool Se topó con una venezolana en algún momento de la vida Se enamoró y terminó viniéndose para acá Muy joven, tiene como unos treinta y tantos años ¿Allá en Inglaterra fue? Sí, allá en Inglaterra Y como cosa típica de los europeos Que se enamoran de Venezuela Y después no quieren salir de aquí Ya tiene treinta y tantos años Así que, bueno, ya es más venezolano que yo Básicamente Y, a ver, ¿y qué hace tu mamá en Inglaterra? No, era otra mujer Mi mamá ya estaba aquí ¿Tu mamá ya estaba acá? Sí Ok, ahora, el... Wow ¿Quieres hacer el... ¡Vamos a mí otra vez del agua! ¿Qué? ¡Vamos a mí otra vez del agua! ¡Vamos! 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 ¡Qué buen video! ¡Buen video! ¡Buen video! Cuéntame, ¿cuánto me acuerdo? ¿Siempre estuviste claro que querías ser actor? Honestamente no, Luis. Nunca fui ese tipo de... Ese tipo de chamo que se ponía con, no sé, el pote de sobrante frente al espejo. Gracias por el Oscar que me iba a ganar dentro de 20 años. Nunca fui, honestamente. No soñé con eso nunca. Yo creo que a medida que se fueron dando las cosas, tuve la oportunidad de participar en una serie juvenil y a raíz de eso, porque bueno, decidí investigar, decidí adentrarme en todo lo que es... Y tus compañeros de... Digo yo, tus amistades. Uno siempre tiene amigos del colegio, que van creciendo con uno y son tus amigos de siempre. ¿Ellos entendieron que tú quisieras ser actor? No, lo primero que dicen, ¡ay, parchita! Típico comentario, obviamente, porque bueno, hasta que poco a poco van entendiendo y se van dando cuenta que es una profesión más y van entendiendo eso. Y si no lo entendía, honestamente no me importaba. Ah, pero yo leí por ahí que tú en tu época de muchachos eras bucapleito. Sí, eras muy bucapleito. Eras muchacho difícil. Sí, sí, sí. Entonces el que te gritara parchita, pues ahí salía... Y además era un poco bully, entonces... Yo creo que, bueno, eso es karmático, en algún momento lo pagaré, o no sé si lo he estado pagando, pero sí, tuve como esa mala fama, digamos, en el bachillerato, esa época en la que uno no sabe bien las cosas. Ajá, ajá. ¿Y qué fue la cosa más tremenda que hiciste, que tú recuerdes? Wow, bastantes, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que fomentamos bastantes golpizas en varias zonas de Caracas, ¿no? Éramos de esas patotas que iban por ahí a acabar las fiestas. Nadie nos quería invitar a los 15 años, obviamente. Pero claro. Ni a ningún tipo de reunión. Y lo que no me quiero tropezar es con el chamo a, no sé, o a alguno de los chamos al que le dice la vida imposible después, que venga con 120 kilos de masa. Hay muchas películas que tratan de eso. Te vayas a tomar un trago con una amiga y te encuentras al tipo, mira, tú, yo me acuerdo de ti. O resulta que ese muchacho hoy día es inspector del CENIATO. O es el que te maneja los papeles en el banco de Cadivi. O, por ejemplo, exactamente. Chao, viaje. Rechazado. Chao, viaje. Christian Mac, rechazado. No, no, no. Mira, Christian, pero claro, ahora que ya eres un sujeto adulto y ya ves la vida a otro punto de vista y sabes que hay tantos niños que sufren ese tipo de cosas, ¿qué mensaje le puedes enviar a alguno de ellos que pueda estar viendo por televisión? Tienen dos opciones. Es que iba a ser una grosería, pero mejor me quedo quieto. O son los que golpean o son los golpeados. Entonces tienen dos opciones más para escoger. No, para ponerlo bonito. Claro. Ahora, fíjate algo. El comercial de Toyota, viejo. El comercial de Toyota. El comercial de Toyota. Qué locura el comercial de Toyota. Cuando yo estaba viniendo para acá, hacia la planta del canal esta tarde, caí en cuenta, ¿qué día cumplías en YouTube? 8 de abril. Yo cumplo años también el 8 de abril. Ambos cumplimos años el mismo día. Cumplimos años el mismo día. ¿De qué año cumplís tú? 89. En el 89. Yo nací en el 67. Si ustedes me permiten un segundo, vamos a sacar la cuenta rápidamente acá. 89 menos 67. Son 22 años. O sea que tú, dentro de 20 años, realmente te vas a ver es así. Exacto. Un 8 de abril, yo voy a pensar, claro, así es que se veía Luis ese día que me entrevistó en el programa. Ya entiendo lo que pasa. Claro, claro. Ahora, yo echando el cuento al revés, yo hace 22 años no me veía así, Cristian. Ni con la cortiza encima, ni con la cortiza. Yo era el que lloraba en la fiesta. Pero ¿por qué no quiere bailar conmigo? Y el rostro completamente brotado en acné. ¡Pillo baila conmigo! Hace 22 años yo no era nada parecido a ti. Mira, esto, ahora... Oye, ¿pero qué impacto ha tenido ese comercial? No, tanto Luis, que tenemos 7 meses con High, casi 100 funciones, y no me mandan cadenas por High. Pero sí me mandan cadenas por todo. ¿Por el comercial? Claro, sí, sí, sí. ¿Qué locura? Gente que, bueno, que saca sus propias conclusiones o que, bueno, quiere protagonizar su cadena y, bueno, manda un mensaje estudiando el comercial. Pero muchas personas se preguntan ¿qué es lo de la fábrica? ¿A qué te refieres ese comercial con la fábrica? ¿Vendo la fábrica? ¿No vendo la fábrica? Bueno, obviamente, cada... La gente, digamos que politizó mucho, el ambiente se da como para eso, ¿no? Con las elecciones próximas que tenemos. Y, bueno, lo tomaron como bandera para pensar que era el país, que era la decisión de vida de cada quien. Pues no, la agencia o el creador de este comercial nunca tuvo el interés político en ningún momento. Creo yo, yo se lo pregunté, después me dijo que no, no sé si me estaba viendo la cara de gafo. Pero, honestamente, me dijo que no. Y si es así, menos mal que ya tú eres un sujeto mayor, ¿no? Porque si no, cuando estaba chiquito... Ahorita puede ser peor, porque también le puedo dar a sus dos de una. Ya estamos de vuelta con más de Cristian McAfney. Acá, en el Chaten McAfney. ¡Vamos a ver más de Chaten, por acá, por TVB, mi invitado a esta noche, Cristian McAfney. Cristian, a ver, comenzaste en la televisión hace cuántos años? Hace siete años. Siete años. Y una vez ya dentro del mundo de la televisión, ¿sientes que esto es como tú lo esperabas? O sea, la televisión por dentro. Muchas gracias. ¿A quién estás sirviendo? Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Eso es que estoy un poquito enfermito, pero me siento muy bien. Muchas gracias. Bien, bien, bien. Yo creo que nunca me lo imaginé, Luis. Nunca me puse a pensar más o menos cómo sería, honestamente. Creo que cuando llegué, llegué a Muchamo, y honestamente me encontré con algo que en algún momento me apasionó, pero creo que caí muy paracaídas dentro de este mundo y poco a poco fue que entendí más o menos cómo era que funcionaba. Pero ya después, digamos que no etiquetar, pero comparar o más o menos pensar qué era lo que yo me imaginaba cuando no estaba dentro de la televisión. Nunca lo pensé y nunca me lo pregunté. ¿Qué? Bueno, tú comenzaste en un chamo. Como a los 16 años. 16 años. En una serie juvenil. En una serie juvenil. Y a ver, ¿con quién trabajaste ahí? ¿Con quién? Bueno, mi mamá era Mayra Alejandra. Mayra Martínez. Estaba Rosalía Lacerfati. Bueno, había muchos pesos pesados de la actuación y era una serie, bueno, obviamente con muchos chamos. Y eso de estar rodeado de gente que tú veías antes en pantalla, ¿eso te daba alguna ilusión? Te decías, mira, los tengo aquí al lado, ¿cuál es posible? Eso pasó. Y sobre todo con Mayra, que bueno, que era una respetadísima actriz. Claro. De toda la vida, que cuando, imagínate, me toca ser de hijo de ella y en la primera escena yo me acuerdo que temblaba en la silla y era como un desayuno y yo no podía ni nada, no podía hacer nada. Ajá. Luego, bueno, compartí con ella como unos cinco años después, otra sensación, obviamente, otro feeling, otra confianza. Y además otro tipo de personaje, porque lo que estás haciendo ahora en High es otra cosa. Es tremendamente ácido. Pero además lo que sucede con High es que este tipo de papeles no llega siempre. Este tipo de papeles son, yo creo que son contados. Este turno al bate no sucede siempre y yo creo que tampoco sucede en el aspecto televisivo, Luis. Yo creo que este tipo de personajes se te pueden ser planteados o en cine o en teatro, más no en televisión, por el peso dramático, por la carga emocional, por la puesta en escena que existe. ¿Y cuál es la trama de High? La trama de High va con un trabajador sexual sin futuro, una monja que está pasando por un proceso de rehabilitación y que esconde muchos secretos y un cura que tiene también un pasado bastante oculto, ¿no? Ellos se encuentran en una sala de rehabilitación y, bueno, terminan tratando de hacerle terapia a este personaje de 19 años, a Andy Randall, donde, bueno, colisionan temas como la fe, como la redención, como la familia, como las adicciones. Y, honestamente, bueno, yo me acuerdo que nosotros fuimos a tu programa justamente el día del ensayo general, a tu programa de radio, y ni nos imaginábamos el éxito que íbamos a tener, honestamente, ni... Aunque Luis Fernández... Aunque Luis Fernández, vamos a recordar, vendió la obra, pero de una manera magistral. Excepcional. Yo no había visto a alguien que vendiera algo de una forma tan espectacular como lo hizo Luis Fernández, porque nos dejó a todo el mundo, se puso algo de un tamaño, con una intriga, con un misterio, sin soltar prendas, que ahí estábamos todos, ¡Por favor, esto hay que irlo a ver! Porque no dijo absolutamente nada, pero creó todo un misterio. Hizo una estrategia de producción impresionante en ese aspecto para atrapar, digamos, a este público, pero ni en los ensayos, ni cuando estábamos dando estas entrevistas previas a lo que iba a ser el estreno de la obra, nos imaginábamos esto, porque honestamente es un drama muy potente, es una obra que, digamos, se sale de lo común y uno no espera que tenga el resultado. Bueno, y obviamente debe tener un público también que no tolera la intensidad de la obra. No, obviamente. Hay gente que, bueno, que está cinco minutos y, bueno, quiere sus diez segundos de fama y se para de la silla, tranca la puerta del teatro y se va. Ajá. Eso ocurre. Ahora, ¿tú tienes un desnudo en la obra? Sí, hay un desnudo en la obra. Hay un desnudo en la obra. Te quiero hacer dos preguntas bien particulares sobre eso. Primero, porque te voy a decir algo. Cuando yo planteé la idea de hacer este programa en Televen, Televen me exigió que yo hiciera el programa desnudo. Y yo, y yo, y yo, y yo, no, y yo la verdad me pareció una cosa bien vanguardista, me entusiasmó bastante, de hecho, por eso el horario, pero mi mamá no me dejó. Ok. Mi mamá no me dejó. Ok. ¿Qué tal se siente eso de estar expuesto frente a una sala donde hay tanta gente, o sea, está completamente ahí... Sí, es muy vulnerable. Unidos te trajo al mundo. Sí, yo creo que es la forma más vulnerable en la que puede estar un actor, obviamente, porque básicamente estás como Dios te trajo al mundo. Pero yo me acuerdo que cuando Luis me planteó este personaje, esta obra, por primera vez, él me, bueno, me comentó obviamente lo del desnudo porque como director lo tenía que plantear al actor, mira, bueno, hay un desnudo, etcétera, etcétera. Pero lo difícil del personaje en cuanto a lo que había vivido, en cuanto a lo que estaba sucediendo en escena en ese momento, yo creo que era mucho más potente que el desnudo en sí. Y es más, el desnudo existe en unas circunstancias muy particulares, en un contexto muy particular, e incluso la gente cuando termina la obra ni se da cuenta del desnudo. O sea, el desnudo pasa en un momento tan, pero tan importante que pasa desapercibido. Claro, y no temes que en algún momento del desnudo, digamos, oye, que tú digas, y estás pensando, pero ¿por qué están aplaudiendo si no estoy haciendo absolutamente nada? Y yo, ah, por eso es que están aplaudiendo. Vamos, Cristian, vamos, piensa en una playa donde no hay nadie, piensa en otro lugar. Piensa en una cosa aburrida, Cristian, piensa en una cosa aburrida, Cristian. No, esto no está funcionando, esto no está funcionando, siguen aplaudiendo. Y además que el desnudo pasa tratando de violarme a Carlota Sosa en escena. Pero bueno, todo está como para que se dispare. Pero no, tiene que haber un tipo de trabajo mental con el cual uno controle al que te conté. Luis, es que... O sea, por el amor de Dios, oye. Es más, solamente voy a confesar esto porque el momento de la conversación se presta. Yo acá en este programa he tenido tres erecciones. Ok, no quiero saber cuándo. Conversando con tres invitadas que he tenido el programa, gracias a Dios, este escritorio que está acá, me protege. ¿Cómo controlas eso? Porque es que honestamente el contexto es muy heavy, de verdad. El contexto es bastante particular y no se presta porque, bueno, lo que sucede de verdad es bastante potente y no se me ha pasado por la cabeza. Honestamente, además a Carlota le tengo mucho cariño, un cariño más maternal que de mami. Entonces, yo creo que eso también hace que... ¿Tú sabes quién cumple años también el 8 de abril? Rafael Romero. Rafael Romero, el esposo de Carlota. Saludos a Rafa. Saludos a Rafa. Que a esta hora no está despierto. A esta hora le está... Y si estuviera despierto, ni a balazo me estaría viendo a mí. Pero de todas maneras, un saludo, además. Claro, por supuesto. Mira, y la experiencia de trabajar con Luis y con Mimi. Genial, genial. Yo nunca había trabajado con ellos. Primera vez que... Bueno, incluso yo había trabajado con Mimi en una novela, más nunca había trabajado con Lazo Producciones. Y, bueno, ha sido honestamente impresionante. Yo estoy de verdad agradecido con los dos, no solo por haber pensado en mí para el personaje, sino por todo el proceso de ensayo que trabajamos, tanto Luis como Carlota y Rafa también. Pero fue una ayuda impresionante. El personaje, bueno, como viene acotado, es bastante difícil. Y yo creo que es esencial tener un buen director para que te guíe y para que... Ahora, Mimi y Luis tienen una particularidad. Con la gente que quieren, y yo me considero afortunado de pertenecer a ese grupo, a uno lo abrazan profesionalmente y se convierten como en una enciclopedia abierta para que tú aprendas tanto como puedas de la experiencia que ellos tienen. ¿No? Eso ya para uno es un plus, es ganancia. Es genial. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente al pensar oye, yo he aprendido qué bueno este contacto que he tenido con estas personas profesionalmente? ¿Cómo te has crecido al lado de ellos? Pero yo creo que, primero, la productividad que tienen ellos es impresionante. No solo a nivel monetario, porque honestamente digamos que son de las pocas compañías teatrales que puedes vivir del teatro, básicamente. Yo he visto Mimi tres versos. Dase así en la cabeza y sale plata. Y no es mentira, pero... Sino que también ellos tienen un sentido común y paso con High, por ejemplo, porque cuando ellos ven esta pieza en Broadway, yo creo... Honestamente, lo poco que yo he visto de High en Broadway, en YouTube, que hay unos videos colgados, yo no me riesgo a traer esa pieza de ningún lado. Sí, tienes que tener honestamente una habilidad, un sentido común que puede ir más allá del sentido común de cualquier actor, de decir, bueno, yo quiero montar esta pieza de teatro, o de cualquier productor que quiera decir, bueno, yo quiero... Vi esta pieza y me gustó en el extranjero. Pero con High yo creo que es básicamente clave decir que ellos han tenido como muy buena intuición en cuanto a lo que quieren mostrar. Y bueno, de hecho está la Cuba Libre como parte de ello, que tiene también mucho éxito durante unos tres o cuatro años. Y sus monólogos, que bueno, que digamos que son un poco más personales, pero la puesta con High fue impresionante. Yo creo que esa intuición y ese querer arriesgarse a ese tipo de cosas es vital. Yo creo que eso a uno como actor también lo ayuda para que uno tenga esa misma herramienta o pueda utilizarla. Ahora, después de un personaje tan denso como este, un personaje donde la trama es tan complicada y tan torcida y tan compleja... Voy a hacer teletubi, ¿cuál? ¡Tiene que hacer teletubi! Para recuperarte, para balancear. Sí, es bastante hey, pero honestamente no lo he pensado. Una cosa que me dijeron cuando llegué al programa es que no tuvieron el teléfono en... ¡Está prendido el teléfono! Vamos a ver la batalla. Vamos a ver la batalla. Ok. Vamos a ver la batalla. Oye, Cristian, muchísimas gracias, de verdad, por hacer este programa. Gracias a ti. Oye, y mucho éxito. Bueno, ya le queda solamente un fin de semana a High. Estamos viernes y sábado a las 10 de la noche y domingos a las 8 de la noche en el trasnocho. Pueden comprar las entradas directamente en la taquilla. Es la función número 100, además, el domingo. Los invitamos a todos a que compartan con Luis Fernández, con Carlota Sosa y conmigo la última función de lo que será la primera temporada de High este año aquí en Venezuela. Un abrazo al elenco. Cristian McAfee. Ya estamos de vuelta con más del Chaten por Televen. Ya estamos de vuelta con más del Chaten por Televen. Llegó el momento de presentar las noticias de mañana. Muy bien, comenzamos. La noticia de hoy fue... La tenista rusa María Sharapova sacó a la venta en su página web unos caramelos que llevan por nombre Sugarpova. La noticia de mañana será... Ex-grimista venezolano Rubén Limardo se inspira en María Sharapova y saca al mercado las nuevas Limar Donuts. Limar Donuts. Con sabor olímpico. La noticia de hoy fue... Canasta alimentaria venezolana se ubicó en 3.385 bolívares. La noticia de mañana será... La pareja que gana suelo mínimo comenta en rueda de prensa. La noticia de hoy fue... No se hace limpieza en el río Guaire desde hace 10 años. La noticia de mañana será... Bacterias y alimañas del Guaire celebran con tremendo rumón 10 años de vida. ¡Felicidades, bacterias y alimañas! Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en otra audición de Chatén. Mañana nos visita el director de videos y comerciales, el venezolano Daniel Durán. ¡Feliz noche! ¡Felicidades, bacterias y alimañas! Gracias por ver el video.